Quiero que piensen esto. En esta temporada no nos está yendo como queremos, ¿correcto? Tú aspiras a mucho, pero no has hecho nada últimamente. Este es su momento. No estoy listo para que todo esto termine. Espero que les pase lo mismo. Pero no puedo hacerlo por ustedes. Los he visto lidiar con sus notas y sus viajes diarios para venir a estudiar. No ha sido fácil. Pero se siguen esforzando para que eso ocurra. En cuanto a lo negativo, puedo decirte que tu actitud vanidosa no es la mejor. Si quieres seguir en esto, debes ser humilde. Porque ¿cuántos quieren tu puesto? Dime. Trabajas duro. Trabajas muy duro con lo que has aprendido aquí, con tu ética de trabajo y mejorala. Demasiados lo siento. No se lamenten esta noche. Demasiados remordimientos. No se arrepientan esta noche. Demasiados podría, habría, debería. En la vida deberías hacer todo solo por ti. Por nadie más. Actúas según tus ideales. Yo estaba solo. Nadie creía en mí. No tenía dinero. Prefiero estar en la ruina y perseguir mis sueños que hacer algo que odio por el resto de mi vida. Me ha mostrado el tipo de persona que soy. Y el tipo de dificultades que puedo afrontar. Me sentí débil. Pero ahora que me siento fuerte y orgulloso de mí, no dejaré que nadie destruya eso. ¡Maldita sea! No lo pienses tanto, solo juega. Vamos, estás bien. Eres un buen jugador, no te preocupes, descuida. Estás bien. Olvida lo que pasó y sigue adelante. ¿Qué pasa? Olvídalo. Todo está bien. Jueguen con todo. Hagan todas las malditas jugadas. Jueguen con ganas de ganar. Jueguen con pasión, carajo. Jueguen con todo.